Música Los padres del Colegio de Infantil y Primaria Laredo de Redondela llevan muchos años pidiendo que se cambie y se amplie la cubierta de este patio. Queda pequeña, está pasada por el tiempo, le faltan algunos trozos y por si fuera poco, cuando llueve hay goteras. Claro, es la única zona que tienen los niños para jugar cuando llueve. Como este año ha llovido tanto, pues casi no han podido salir afuera porque tienen apenas 100 metros cuadrados para 140 niños que son en el colegio. Pero no solo eso, además el material que se desprende por el mal estado de la chapa supone un peligro para la salud y la seguridad de los niños. Estamos reclamando desde hace muchos años ya la remodelación del patio cubierto porque tiene una oralita que tiene muchos años y está rota y es de las que tienen toxicidad. Entonces, claro, al estar rota tiene el peligro de que suelta un polvillo que es tóxico para los niños. También queremos notificar que, claro, en cualquier momento la oralita está rota, que se puede caer y puede pasar algo con los niños y eso es lo que no queremos los padres, claro. Los padres saben que la situación no es la más adecuada para que las instituciones gasten dinero, pero no pueden consentir que sus hijos estén en peligro. Por eso han recogido firmas que posteriormente han presentado en el registro del Consejo y de la Junta y seguirán trabajando para que el dinero no esté por encima de la seguridad de los niños. Reparar la cuesta, solo quitarla cuesta 12.000 euros y claro, pues ninguna de las administraciones dice que no somos prioridad para hacerlo. No es el único colegio en esta situación en el área de Vigo. En las últimas semanas las denuncias por las goteras y la humedad han sido constantes.